Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de dirafines por todo el mundo. Dafines Boy World Tour. Me he cambiado, he crecido y con ello cada vez mis sueños son más grandes. Bienvenidos a este vídeo en el cual no es el peor gimnasio de Uruguay, sino Train Strength and Fitness, es el gimnasio más duro. Veréis, ahora lo veréis dentro, pero es uno de los gimnasios donde se concentra la mayor gente dentro de Dubai, ya sabéis que es 20% gente árabe y 80% gente de todas las partes del mundo que realmente quiere entrenar y le gusta cultivar sus músculos y crecer muscularmente y no lo hace simplemente por salud o por entretenimiento, sino porque realmente se importan por su masa muscular. Una de las cosas que llama la atención de aquí es que hay mucha gente que tiene mucho dinero y que luego los ves andando y no parecen, pero luego los ves subirse en un Lamborghini o en un cochazo que dices, hostia, pues no lo aparentaba. Dubai es una ciudad muy rica, este gimnasio os va a encantar, es decir, no tenía pensado hacer otro vídeo aquí, simplemente vine porque me lo recomendaron, pero después de haber venido ayer, vale 15€ la entrada para un simple día, merece la pena volverla a pagar porque os va a encantar. Escucho esto, vamos a darle caña. Como vemos, como es habitual, en los gimnasios suele haber una tienda de suplementación dentro, alimentación, suplementación. En este caso no tenemos procis y como vemos, mirad las bestias que hay por aquí. De hecho quería grabar este gimnasio de Dubai porque está lleno de mutantes. Y es muy, muy grande, que realmente se nota que se dedican al cuerpo. Este tipo de maquinaria os va a gustar porque hay mucha variedad. Además hay máquinas que nunca he visto, que no hayan como típicas, que no hayan como típicas, que no hayan como típicas, que no hayan como típicas. El mercado, que como podéis ver aquí, lo que están comiendo ellos, que es arroz con pollo. Buah, que total locura, eh. Me encanta. Y es que aparte, mira, dentro de un negocio te sacas otro negocio y aquí tenemos la sala de los seminarios. Pues si alguien quiere hacer alguna formación, aquí va a hacer un propio meeting, un poco más apartado, guau. Total, eh. Aquí sí que podéis ponerse un poco a estudiar y luego ponerse a entrenar. Eh, me parece un gimnasio sinceramente, eh. Yo no sé, pero de los que os he compartido, de los top 3 mínimo, si no el primero, eh. Es muy importante, eh. Esto, el descanso. Y además, una cosa muy importante cuando vas a entrenar, que para mí, al menos, ayuda y te motiva, eh, que os enseñaré lujo, eh, las vibes, la energía, no era igual que aquí. Aquí, simplemente viendo a la gente y entrena, o te deprimes o te motivas. Yo me motivo, sinceramente. Porque para estar así, eh, es un sacrificio mortal, o sea, es decir, que yo, al menos, ahora mismo, en mi vida, no es lo que priorizo y lo que más me llena, pero eso, simplemente ver que hay gente que está tan enfocada en su cuerpo, te transmite esa motivación a la vez, para tú también, que te diga, venga, va, vamos a ir a darle al máximo, aunque no quieras competir, ¿sabes? Y al fin y al cabo, no hay que competir para buscar tu mejor versión, eh. Eso quiero que lo tengáis muy claro. Vale, aparte tenemos la sala de los asesoramientos, ¿vale? Donde te van a aconsejar. Yo creo que este gimnasio lo tiene todo, no solamente que es muy moderno, ¿vale? Pero, decidme una idea, ¿vale? Yo siempre que veo una cosa que me gusta, digo, va, Ernesto, vamos a aplicarle creatividad y vamos a pensar cómo lo podríamos mejorar. Yo, este gimnasio, no sé cómo podría ser mejor, es decir, lo tiene todo, ¿eh? La ropa, la alimentación, el asesoramiento, hacen yoga, hacen MMA, maquinaria de todo tipo, ahora veremos los vestuarios. Comentad dos comentarios. Yo, si se me ocurre, os lo digo. Viremos aquí por él. Este es de los hardcore, dice. Yo creo que este gimnasio, o hay una competición, o es siempre así. Siempre sí. O sea, es un puto gimnasio que parece que la gente que está aquí está solamente para competir, o son de competidores. Todos los que os guste el culturismo, este gimnasio es vuestro sueño, ¿eh? Una cosa aquí que llama mucho la atención, ¿vale? Que esto sí que me ha sorprendido, que es que si te vas a cambiar y tienes que ducharte y tienes que desnudarte, esto es muy útil por el motivo religioso también, pero lo tienes que meter de aquí. ¿Vale? Para la camiseta no, pero sí para las bolillas. Ahí lo pone. El lotismo es prohibido. Lo utiliza para esas cosas que poca gente reconoce. ¿Vale? Así que, bueno, como veis, de definición, estos tirantes de Procis son la puta hostia, ¿eh? La verdad es que me mola mucho cómo quedan. Aparte que aunque esté tapado, aparte ya hemos comido de puta madre y muy buenas luces, ya el jaboncito, todo aquí muy bien preparado. Es que me está sorprendiendo en todo, ¿eh? Lo comparto todo porque es una puta dobular. Aparte tiene sauna, tiene jacuzzi, tiene baño de vapor. ¿Ha sido un pedo eso? Bueno, vamos a ver rápidamente, ¿vale? Zona de pesas, ya veis, está lleno de todo. Zona de pesas, ya veis, está lleno de todo. O sea, para aumentar la masa muscular y no adaptar el cuerpo a hacer siempre lo mismo, acostumbrarlo, hay que buscar alternativas y esta es una muy puta buena. Estoy enamorado, ¿eh? Os quiero enseñar algo antes que me llama mucho la atención porque fijaros en el suelo, hay alguien que está dejando aquí la cartera. Esto, sinceramente, sinceramente, en España al igual. Yo antes estaba haciendo aquí, justamente, bíceps y había un iPhone también en el suelo que yo he pensado, o lo ha perdido alguien o lo han dejado. Y es que eso es muy cultural. Además que aquí, si alguien se pelea, pueden acabar los dos en la cárcel. La ley es más fuerte para casos más pequeños, para que al fin y al cabo la gente no se altere tanto. Y la confianza yo creo que puedes tener en sitios... Igual lo he visto en Australia, igual lo he visto en Tailandia. Y me está sorprendiendo también Dubai, muy gratamente. Y me hace la pena que lo veáis. Si queréis que me vuelva a poner muy a tope, comentadlo debajo, ¿vale? Porque me estoy motivando, creo, para volver a poner muy a tope. Total. Vamos a hacer un poco de remo con barra, con la barra T, y pasaremos a Blanco. La mejor máquina de lumbar que es cubierto, ¿eh? Te permite hacer mucho mejor la flexión que si, por ejemplo, la hacemos aquí. Y cuando llegas hasta arriba, me da prácticamente tensión. Esta para los que queréis hacer glúteos, sobre todo. Esto es gemelo, coño. Mirad esto, gemelo. Más o menos, es lo de siempre. Esta sería la zona más principiante. Al fin y al cabo, multitud de máquinas para poder trabajar cualquier tipo de ejercicio. Es como dirías que no todo, lo que da un rollazo muy americano. Esta es la que a veces hacemos con la mancuerna, en la típica de hacer así, con máquina. ¿Qué más? Declinado. No. Qué buena, tío. Cómo concentras aquí a Jul, ¿eh? En fin, y lo que teníais que ver si os vi. Power Room, la sala de puertas. Vamos allá. Estas listas son brutales para calentar todo el puerto. Hace de ventilación. Y para hacer un hit, es ideal. O si no, ponen los pies aquí y solo de brazos. Muy buena máquina para calentar. ¿Has visto una de estas piedras que la hacen levantamiento y la suben a plataforma? Mira esta. O sea, esta barra aquí. Parece un buen peso por dos. ¿Cuánto pesa esto? ¿200? Y encima le puedes... No, no. Le puedes añadir peso. Guau, una locura. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado el gimnasio, tanto como yo. He sacado muchísimo contenido. De verdad que a ver si hayas estado una semana de vacaciones. No sé si tengo como una hora y cuarto de vídeo. Tendré que hacer una buena selección. Sin lugar a dudas, voy a volver antes de que me vaya. Me quedan seis días. Brutal. Sinceramente no tengo palabras para describir este super, ultra, mega gimnasio. El estilo que han conseguido crear. La gente que han conseguido que venga. Y es que parece la típica fitness, el Arnold Classic. Pues como si fuera gente del Arnold, la trajeron aquí. Es un poco... Esto lo dice todo. Vale, muchísimas gracias. Suscribiros, darle like. Así es como son los que me sos en Dubái. No, el mejor siena soy de Dubái para mí, sin duda. Ya sabéis, sueña y logra. Y a comerse al mundo, que le engorda. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on we'll go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.